Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios les bendiga hermanos Amén Alabado sea el Señor en esta hora Amén que nos permite estar en este lugar para glorificar su nombre Amén Alabado sea el Señor Aleluya Dios es bueno y para siempre es su misericordia Amén Amén Cuantos están contentos con Cristo Jesús Aleluya Bendito sea Dios Alabado sea el Señor Vamos a a leer la palabra del Señor hermanos Vamos a buscar Filipenses Alabado sea el Señor Aleluya Poderoso es Cristo Jesús Vamos a predicar unos minutos Alabado sea el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Filipenses capítulo 2 Alabado sea Dios Aleluya Bendito sea el cordero Aleluya 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 Hay poderes Jesús Aleluya Amén Poderoso feasible Aleluya 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 tenemos Filipenses capítulo 2 alabado sea el Señor aleluya el verso 5 la palabra se ve honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús y que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre alabado sea el Señor siempre el tema de esta noche hermanos el sacrificio de Cristo alabado sea el Señor usted va a decir una vez más vamos a escuchar el sacrificio de Cristo ya lo escuché muchas veces usted va a decir pero cuantas veces se ha predicado pero es necesario hermanos que nosotros hablemos del sacrificio de Cristo porque eso tiene que estar en nuestro corazón en nuestra mente todo el tiempo el sacrificio de Cristo fue algo maravilloso que Dios nos dio a nosotros los seres humanos ese sacrificio hermanos que ha venido a nosotros redimirnos de los pecados que ha venido hermanos a salvarnos cuando estábamos en delitos y pecados alabados sea Dios el sacrificio de Cristo hermanos muchas iglesias ya lo olvidaron solo lo recuerdan en Semana Santa solo ese día lo recuerdan si usted mira hermanos todas las iglesias de Semana Santa aún evangélicas solo ese día predican del sacrificio de Cristo nosotros no nosotros tenemos que predicar cada vez que Dios nos dirija de hablar del sacrificio de Cristo y como siempre hemos dicho hermanos que el sacrificio de Cristo es bien importante nuestra vida y antes hermanos en el viejo testamento podemos ver cuando mataban aquellos animalitos para poder redimir los pecados de aquel pueblo aquel pueblo hermanos que pecaba y venían y mataban el corderito y sus pecados eran absueltos pero que pasa hermanos que yo veo y en ti hermanos que lo mismo hacen los sacerdotes católicos que ahora el católico hermanos ha pecado y dice me voy a ir a confesar y viene y usted dice venga confiésese confiésese sus pecados y usted va a estar ya listo ya esa es una mentira del diálogo y a veces hasta lo van a hacer penitencia y ahí va el cristiano católico haciendo penitencias y eso es lo que está sucediendo con el pueblo de Dios ahora ahora hermanos nosotros pecamos mañana levantamos las manos y venimos al frente y levantamos las manos y aceptamos nuevamente a Cristo Jesús y mañana volvemos a pecar y volvemos a venir arrepentidos de nuevo y estamos jugando con Cristo y eso es lo que está pasando hermanos que estamos volviendo algunos que fueron católicos yo sé que no me dejan mentir que ellos pecaban y iban con el sacerdote y se confesaban con él y ahora en el evangelio hermanos hemos jugado el evangelio a jugar con el evangelio de Cristo Jesús y la biblia dice y quiero hablar más adelante de que estamos pisoteando la sangre de Cristo Jesús estamos pisoteando alabado sea Dios el cuerpo de Cristo Jesús y de eso vamos a hablar más adelante y eso es lo que está pasando con el pueblo de Dios aleluya el Señor había puesto aquellos sacerdotes para que vinieran y se presentaran a él alabado sea Dios con los pecados de aquel pueblo porque así se hacía en el tiempo antiguo alabado sea Dios el sacerdote entraba al hogar el santísimo llegaba y pedía por los pecados de aquel pueblo pero el Señor ya no quería más eso sino que el Señor quería un sacrificio un solo sacrificio para la humanidad alabado sea Dios y he dicho voy a hacer un plato alabado sea Dios para con el ser humano porque ya estoy malto que venga y pegue y al ratito estén pecando nuevamente ¿por qué? porque traen un animalito y vemos que en el viejo testamento y podemos ver que cuando viene en el nuevo testamento el Señor hace su plan me imagino que en el cielo preguntaron va a ir un ángel va a ir el ángel el ángel Miguel va a ir en la piel ¿qué ángel va a ir? va a ir un querubín va a ir un serafín a pelear alabándose a Dios a redimir este pueblo pero el plan de Dios era dijo él y dijo ahora me voy a despojar de todo lo que tengo a veces nosotros el sacrificio de Cristo lo tenemos como nada alabándose a Dios oiga lo que le voy a decir el sacrificio de Cristo es lo más importante en el ser humano alabándose a Dios el Dios todo poderoso que fue a su todo alabándose a Dios a venir a esta tierra en forma de hombre alabándose a Dios alabándose a Dios ¿usted cree que tenía necesidad de Dios de venir? no tenía necesidad de venir alabándose a Dios él no tenía necesidad y a veces a nosotros no les importa el sacrificio de Cristo dijo Jesús dijo voy a enviar a mi hijo pero su palabra dice que él era 100% hombre pero era 100% Dios alabándose a Dios aleluya y dijo voy a mandar a mi único hijo a la tierra a mi único hijo voy a mandar y no era tanto hermanos que escuchara a Cristo y le dijera vas a ir a la tierra a salvar esta humanidad y él dijo bueno puede decir yo está bien yo voy pero si usted tiene sabido un ejemplo hermano y me ha dicho vas a ir a la tierra pero solo vas a llegar y vas a salvar la humanidad era fácil era fácil de esa manera solo venir y decir aquí estoy me presento como el Dios de Israel alabándose a Dios y vengo a salvar la humanidad pero no venía con un propósito que Dios nos había mandado porque tenía que morir en la cruz del calvario y eso era lo duro alabándose a Dios que fuera tan fácil venir a morir por un pueblo repente por un pueblo que no quería nada con Dios tan rebelde fue el pueblo de Israel que dice su palabra que a los suyos vino para los suyos no le recibieron y más ahora nosotros no le recibimos tampoco más ahora nosotros también no le recibimos porque no nos interesa pisoteamos la sangre de Cristo pisoteamos el cuerpo de Cristo y usted va a decir pero no hermano yo aquí estoy aquí estoy en la iglesia bendito sea Dios pero a veces hacemos cosas que a Dios no le agrada y eso es pisotear la sangre de Cristo eso es pisotear porque están juzgando porque están juzgando el evangelio el evangelio no se juega porque Dios no puede ser burlado alabado sea Dios oye hermanos tenga cuidado alabado sea Dios no esté pisoteando la sangre del cordero no esté pisoteando el cuerpo de Cristo cuando nosotros pecamos es como que se le abre una herida más a Cristo usted hermano no ha visto el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario era fácil venir y nacer como un rey y decir yo soy el rey de los judíos pero aún dicen que desde que vino alabado sea Dios no vino a nacer en una cama real bendito sea Dios ni en un palacio sino que nació oye hermanos por eso dice la palabra de Dios que él se humilló alabado sea Dios nació en un pesebre donde estaban los animales allí nació él alabado sea Dios oye hermanos y nosotros como somos somos activos alabado sea Dios queremos que ser humildes queremos que ser humildes alabado sea Dios alabado sea Dios bendito sea Dios aleluya él se humilló a él no le importó alabado sea Dios nacer donde nació bendito sea Dios porque él fue con los pobres alabado sea Dios ahora tenemos que entrar al cielo ahora tenemos que entrar al cielo alabado sea Dios aleluya bendito oye Dios todo poderoso nacer en un establo donde no le dieron renesón para que pudieran nacer alabado sea Dios pero ahí estaba él naciendo bendito sea Dios porque había sido profetizado alabado sea el Señor que una virgen iba a dar iba a dar un hijo alabado sea Dios y su nombre iba a ser Emanuel Dios con nosotros él está aquí alabado sea Dios él está con nosotros aleluya el salvador vino el salvador vino esta tierra alabado sea Dios aleluya y oye el trabajo del maestro fue carpintero carpintero alabado sea Dios aleluya pero eso sí él dijo que en una ocasión dijo que era necesario estar en los negocios de su padre es necesario estar en la iglesia de Dios aleluya es necesario estar adentro es necesario estar adentro alabado sea Dios porque él crecía dice la estatura pero crecía también en sabiduría dice su palabra y podemos ver alabado sea Dios que él lo trajo alabado sea el Señor el Dios Todopoderoso lo manda a morir a morir por la humanidad y en su bautizo alabado sea Dios a Juan se le había dicho donde vea descender la paloma ese es el hijo de Dios aleluya ese es el hijo alabado sea Dios por eso Juan decía yo lo bautizo con agua a gente que viene detrás de mí ese bautiza con espíritu santo y fuego amén aleluya todo soy digno de Dios 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 su nombre bendito sea el cordero aleluya el vino y cumplió con el andalto se humilló a los humos fue obediente a su padre él hizo todo lo que él le había mandado hacer esta tierra él no se fue diciendo pues para Dios no podía hacerlo no él estuvo en la tierra hasta que cumplió lo que habían mandado hacer aleluya hasta ese tiempo él estuvo alabado sea Dios aleluya bendito sea Dios alabado sea su nombre él creció y dice que cuando lo bautizaron se presentó en el templo porque él allí leió las escrituras y dijo que él venía a salvar aquellos aleluya a libertar a los demonios a salvar alabado sea Dios él hizo aleluya él solo viene hizo solo viene hizo alabado sea Dios aleluya amén alabados gloria a Dios 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 le escogió su discípulo dice que multitudes no se cría alabado sea Dios multitudes iban detrás de él porque veía las maravillas que él hacía porque él hablaba diferente aleluya él no hablaba como cualquiera de lo de la ley sino que él cuando hablaba en la tierra se estremecía aquellos templos se llenaban de la gloria del mismo Dios alabado sea Dios porque cuando él habla aleluya su voz es como esruendo de aguas alabado sea Dios aleluya bendito sea el cordero bendito sea Dios aleluya aquellos hacían sus ritos aquellos iban al templo pero aquellos llegaban endemoniados aquellos llegaban enfermos y a sus anillos alabado sea Dios pero en esa ocasión llega Cristo Jesús y el hijo bendito sea Dios que había venido a salvarlos a libertarlos a salvarlo alabado sea Dios aleluya él está aquí aleluya para el que cree todo es posible para el que cree todo es posible para él es posible alabado sea Dios aleluya aleluya el no hizo mal el no hizo mal el no hizo mal el solo viene el hizo alabado sea Dios gloria a Dios y se llega a su ministerio y junta a sus discípulos y los manda bendito sea Dios aleluya vete porque yo quiero hacer la cena con ustedes le dijo el Señor quiero sentarme a la mesa con ustedes aleluya porque quiero tomar la cena bendito sea Dios y por eso dice que se sentaron sus discípulos se sentaron con él y dice la palabra de Dios aleluya que cuando partió el pan le dijo este es mi cuerpo y la copa de ti no sea Dios le dijo esta es mi sangre alabado sea Dios por eso le digo bendito sea el golebedero no pisotee la sangre de Cristo no pisotee el cuerpo de Cristo alabado sea Dios por eso cuando tomamos la santa cena oiga la muerte de Cristo concierto bendito sea Dios alabado sea Dios aleluya y le dijo alabado que se pueda alabado sea Dios pero Dios la voy a tomar allá con ustedes aleluya gloria a su nombre gloria a Dios y le dijo el Señor uno me va a entregar uno me va a entregar le dijo y allí estaba con él él comía la mesa con él alabado sea Dios él sabía quien era pero él tenía misericordia él sabía que estaba ahí en los en los dos apóstoles ahí estaba el que le iba a entregar allí estaba y dijo él uno de los que está aquí debe entregar alabado sea Dios gloria a Dios y se lo llevó al exterraní a orar porque llegó la tarde llegó la noche alabado sea Dios y llegó su hora bendito sea el cordero a veces leemos facilito y decimos si el Señor fue al exterraní él fue allá pero ay hermano bendito sea Dios allí va a ser él bendito apresado alabado sea Dios y él lo sabía aleluya por eso dice que fue de rodillas a pedirle al Dios todo poderoso y ahí es cuando le dijo que pase de mí esta copa porque él sabía que venía la muerte del club y él que moría en un madero era maldito alabado sea Dios él se hizo maldición con usted y por mí alabado sea Dios a usted y por mí porque él no venía pecados él no era el mismo de morir en esa club él debería morir en esa club era usted y yo aleluya él tomó el puesto de nosotros aleluya el tomó el puesto de nosotros usted y yo he estado colgado en esa cruz yo y yo he estado colgado en esa cruz no el maestro que lo hizo daño nosotros somos malos bendito sea Dios nosotros merecíamos estar en esa cruz pero a ti con la esperación y en esa cruz aleluya y morir por usted morir por mí alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea el poder por la lucha dice la Biblia que se afligió mi alma está batida mi alma está batida mi alma está batida dijo y dice que regresó y nos salió durmiendo y volvió a decir las mismas palabras dice cuando terminó de derogado dice que el disco levántense porque ahí viene la turba la que me viene a traer amados sea Dios él sabía aleluya y el judo dice que venía en medio de aquellos hombres en la oscuridad la conoce a Dios pero él les había dicho al que yo verse ese es aleluya ese es aleluya y dice que llegó Buda y el hijo salve maestro aleluya y oiga lo que le dijo el maestro así entregas a tu amigo así lo entregas aleluya no hay aprendiznos a Dios no empeño al maestro por un beso no me empeño aleluya no empeño amados a Dios porque va a decir que me comuna no me empeño porque si hace pecado sigue entregando al maestro aleluya vamos a hablar de la tienda o le envíos sea Dios aleluya cuando pecamos lo estamos entregando al maestro lo estamos entregando y le cayeron con palos le cayeron a golpes y lo pesaron y se lo llevaron y comenzaron a castigarlo cuando él no había hecho nada cuando él no había hecho nada antes de mucho aleluya 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 si le hubieran preguntado aquellos que estaban en el templo cuando él llegaba y no saldaba le hubieran dicho que hizo este alabado sea Dios que hizo bendito sea Dios ahí hubiera salido aquella señora que tenía 18 años de estar informada y le hubiera dicho no que lo único que hizo es que merezate alabado sea Dios y ahí salió aleluya 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 el flujo de sangre y le hubiera dicho que tenía 12 años que dijo en mi pueblo en mi pueblo que dijo pero él le sacó tan solo al fondo del banco que les sacó a la lucha allí era la que era la que era la que era la que el padre 38 años para México hoy lo bendito sea Dios ahí hubiera dicho no tenía tantos años y él no más me dijo se salió hoy de uno aquí hubiera llegado si le hubieran preguntado si le hubieran dado la oportunidad de abogar por él allí hubiera llegado aquella mujer que llegó por detrás del maestro lavado sea Dios aquella perspicuta y hubiera dicho no este hombre bendito sea Dios es inocente aleluya pero no dieron la oportunidad ¿sabes por qué? porque el plan de Dios estaba hecho y tenía que ser de esa manera para salvar la humanidad para salvarlo a usted para quitar el pecado de usted para quitar el pecado de mí bendito sea Dios aleluya y lo golpearon lo llevaron al Sanedrín lo llevaron de Caifás donde Pilato lavado sea Dios quitaron sus vestiduras y pusieron unas ropas reales porque sus palabras se tenían que cumplir aleluya y comenzaron bendito sea Dios a pegarle latigazos a golpearlo bendito sea Dios y el diablo me imagino que con la muerte de verdad viéndolo como lo golpeaban y se alegraba Satanás bendito sea Dios ¿por qué? porque en Génesis había dicho una profecía también que él le iba a pegarle el DJ él iba a volver el carcayal más que él iba a pegarle la cabeza lavado sea Dios y él se alegró porque haber dicho ahora ya lo tengo ahora sí lo estamos dando de latigazos ahora sí bendito sea Dios y le salía aquella sangre alabado sea Dios mandó esa vida del diablo que esa sangre era para redimirlo a usted amén bendito sea Dios aleluya alabado sea Dios y le salga a esa vida que cuando fue esto alabado los salga que esa chanadera para que usted para que Dios seamos sanos para que seamos sanos para que seamos sanos aleluya bendito sea Dios cuando sabían esas chanadera esas chanadera nos iban a sanar a nosotros aleluya porque su palabra dice que por su llamo nosotros hemos sido sanados por su llamo alabado sea Dios y dice que en ese momento estaba llevando toda toda enfermedad a la cruz del palpario bendito sea Dios pero tuvo que sufrirlo tuvo que padecerlo tuvo que ser azotado tuvo que ser bendito sea Dios me imagino que le pusieron a aquella cruz pesada a veces nosotros ya no podemos a veces nosotros vamos despacito caminando de ver a un perdió y a veces la cruz que llevamos no pesa mucho a veces la cruz que llevamos de piel liviana el maestro después de ser azotado después que derramó tanta sangre le pusieron una cruz bien pesada y comenzó a rastrarla hacia el exemaní comenzó a rastrarla ella no podía no tenía la fuerza bendito sea Dios allí venía uno bendito sea Dios en el mundo que le dijeron veniste a vos te vamos a poner esta cruz aquí te vas a llevar esta cruz y vas a ayudar oiga que el hombre también no entendía bendito sea Dios pero que lindo bendito sea Dios que ese hombre tardó con la cruz de Cristo bendito sea Dios porque hermanos por eso le digo que ya no podía porque pusieron a este hombre que llevaba la cruz bendito sea Dios y lo crucificaron con dos ladrones aleluya y lo tomaron como ladrón él no fue ladrón él no pecó él no tuvo pecado en él lo pusieron en la cruz clavaron sus manos y sus pies se oye fácil se oye fácil decir que lo clavaron pero esos clavos que le metieron eran para mí para usted esos clavos nosotros los merecíamos no él sino nosotros los que estaban a uno a cada lado sí se lo habían buscado y por eso estaban siendo crucificados ahí estaban siendo crucificados pero el que estaba en medio él no tenía que ser crucificado y le metieron unos grandes clavos para sostener su cuerpo y allí se los metieron y su sangre comenzó a bañar el germadero él no dijo nada él no dijo yo no he hecho nada porque él estaba haciendo esto él lo que estaba cumpliendo era con lo que lo habían mandado a hacer él estaba cumpliendo con lo que lo habían mandado a hacer porque sin sangre no había remisión de pecado y el cordero estaba siendo inmolado dice la biblia que en Apocalipsis Juan lloraba dice que lloraba a Juan porque no había ni uno digno de abrir su seca no había ni uno lo buscaron en el cielo lo buscaron en la tierra lo buscaron debajo de la tierra y no dieron ni uno pero le dijo un anciano Juan no llores no llores porque el león de la tribu de Judá está aquí en la mano y dice Juan oiga y dice Juan que volvió a ver pero no vio a un león sino que vio a un cordero que fue inmolado solo el que se subió solo el que se subió solo el que se subió 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 y esta es la cosa que vemos y todos vemos la cruz de Cristo y leemos y el fue crucificado pero el problema es que pisoteamos el cuerpo de Cristo lea conmigo hebreos lavados a Dios bendito sean mios miren lo que dice capítulo 10 verso 27 26 en adelante porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados ¿por qué hermanos? porque ya hubo un sacrificio quiere decir que ya no va a volver a matar cuatro animalitos como lo hacía la ley sino que ya había sido uno solo uno solo ese sacrificio fue Cristo antes por eso no le decía que así ya había venido el animalito y después lo vieron a pecar y volvieron a traer el animalito ya no era así y miren lo que dice en hebreos a la verdad ya no queda más sacrificio por pecar sino una horrenda expectación de juicio y del por de fuego que ha de de juicio y del por de fuego y que ha de demorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés por este testimonio de dos o tres testigos muera irreprensiblemente pero miren el veintinueve lo que dice cuanto mayor castigo pensáis que merece merecerá el que pisotea al hijo de Dios oiga lo que dice cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciera afrenta al espíritu de gracia pisoteando a Cristo pero es lo que pasa usted dice como yo voy a pisotear la sangre de Cristo como voy a pisotear a Cristo yo como nosotros lo pisoteamos fácilmente pecamos cuando usted peca cuando nosotros pecamos estamos pisoteando a Cristo cuando nosotros pecamos estamos pisoteándolos estamos pagándolos en Cristo más fácil más entendible cada vez que usted y peca o miente usted está pisoteando lo que Cristo hizo en la cruz cada vez que pecamos usted va a decir pero hermano yo no yo no yo no yo no pisoteo a Cristo yo no pisoteo claro que si lo hacemos el Señor dijo amémonos unos a nosotros y nosotros los amamos y sabe que estamos tomando hermano y estamos pisoteando en el cuerpo de Cristo él fue obediente pero los hombres venimos y decimos a este hermano yo no lo paso usted está pisoteando la sangre de Cristo la que está pisoteando está pisoteando el cuerpo de Cristo cuando nosotros hacemos cosas que derriba estamos pisoteando Cristo es como que usted esté parando y aún cuando usted hace esas cosas sabe que hace usted es como que usted le esté metiendo la lanza en su postado entendamos de esa manera entendamos cuando nosotros venimos y hablamos de nuestro hermano es como que le estemos metiendo el clavo nosotros en el hermano cuando nosotros hablamos del pastor es como que le estemos poniendo la coluna de espina en la cabeza cuando nosotros estamos en pleno es como que nos estamos justificando y nosotros y nosotros decimos yo no hermano hay cosas que nosotros hacemos y a Cristo nos da y le dice fue en vano lo que yo hice en la cruz fue en vano no fue en vano lo que lo hizo en la cruz y también con la sangre de Cristo y mire lo que dice Filipense vaya a ser Filipense mire lo que dice este voto que está pasando porque ahí andan muchos de los cuales os digo muchas veces ahora lo digo llorando 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 que son enemigos de la cruz de Cristo hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo hay muchos hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo y saben por qué no son nosotros los hacemos enemigos de la cruz de Cristo porque está duro quién le gusta llevar una cruz los hacemos enemigos de Cristo hay iglesias que ya no predican de la venida de Cristo enemigos de la cruz de Cristo son enemigos hay muchos que se han hecho enemigos de la cruz de Cristo se apartaron de la verdad y ahora ya no ahora son los enemigos que no hay el apóstol Pablo dice estoy llorando porque hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo por eso yo le decía nosotros tenemos que recordar eso siempre teniendo en nuestro corazón la cruz de Cristo recordarlo bendito sea Dios por eso yo le decía que en la Santa Cena dice que anunciamos que la muerte de Cristo es la que estamos anunciando la muerte de Cristo lo que él padeció amado sea Dios para que no se los olvide bendito sea Dios usted cree que estuvieron los apóstoles ahora en día bendito sea Dios a ellos se lo olvidara aunque los apóstoles no estuvieron con Cristo Jesús en la cruz el único que estuvo con él al pie bendito sea Dios fue Juan la mano o sea Dios Juan en la mano allí estuvo la mano o sea Dios si Juan se parara aquí y les predicara si Juan se parara aquí y nos predicara a nosotros que cree que me hiciera Juan que cree que me hiciera Juan Pedro dice que nos siguió de lejos y aún Pedro dijo yo voy a ir hasta la muerte contigo y dice que lo iba sintiendo de lejos y lo negó tres veces a veces nosotros somos como Pedro a veces nos preguntan si usted es cristiano ha de ver cuando voy a la iglesia estamos pisoteando la sangre de Cristo la mano sea Dios que cuando nos preguntan eso y nosotros respondemos con esas palabras dice el Señor que el que se avergüence de él aquí él se avergonzará delante de los ángeles oiga él se va a avergonzar de nosotros delante de los ángeles a Pedro le preguntaron me parece que andaba con él dijo no yo no soy usted es cristiano no yo no voy mi esposa ahora yo a veces voy si nosotros a veces venimos a la fuerza de la iglesia no venga a la fuerza no venga mejor no venga y va a decir hermano me está corriendo hermano mejor no venga porque la fuerza no hermano mire yo siempre digo esto y usted tal vez lo va a tomar y este hermano va a decir este hermano se pasó ahora yo le voy a decir una cosa la biblia dice que el confinio es para valientes y a veces nosotros somos niños somos niños yo siempre he dicho esto y lo voy a decir aquí cuando yo sentía triste oiga lo que le voy a decir el único que me llamaba a mí para que fuera a la iglesia era el pastor pero fue al principio hermano marroquero hay culto sigamos adelante el hermano no así él no llamaba bien me recuerdo siempre me llamaba pero cuando uno va creciendo ya no necesita que lo ande al lado ya camina solo porque el amor no debe hablar con el que le llame vamos y al amor no el amor anda a la iglesia quiere que lo han enjalado chichillándolo ¿por qué? ¿por qué? porque no lo hemos reconocido el sacrificio de Cristo por eso es necesario hablar de ese sacrificio oiga hermano ese sacrificio tan grande que si yo pusiera Juan aquí a predicar el sacrificio de Cristo yo no habrá donado para lo que fue amanecido o ahí estaba el pie viéndolo cuando lo colgaron ¿usted cree que no le dolió Juan? ¿cree que Juan no sentía el dolor que Juan dice en la Biblia que él se arrecostaba el apóstol amado bendito sea Dios él estaba a la paz de Jesús todo el tiempo y en este momento no está viendo que lo está crucificando y Juan no puede hacer nada no puede hacer nada nosotros tomamos el sacrificio de Cristo tan sencillo tan sencillo piensa en si Cristo sin Cristo murió resucitó por el cielo y ahora somos altos fácil el truco padecimiento fuerte pero muchos se han hecho en el nido de la cruz para que hablamos de la cruz hermano eso ya no eso ya pasó hermano eso ya pasó por eso las iglesias si usted mira las iglesias donde están predicando todo eso solo en Semana Santa porque ya se hicieron católicas ya son católicas esas y aún Semana Santa hermano ahí es cuando más locuras hacen miren en Semana Santa las iglesias católicas más se llenan y saliendo a echárselas como ya fueron a misa y con misa salieron las mujeres fueron a misa y con el muchacho misa se llama con misa y en el Evangelio no es así en el Evangelio hay diferencia cada vez que nosotros hacemos algo de indebido pisoteamos la sangre de Cristo la pisoteamos estamos pisoteando la sangre del Cordero tenemos que siempre hablar de eso tan maravilloso que sucedió hace más de dos mil años y hasta el día de hoy eso tiene poder eso tiene poder ¿sabe por qué? porque todavía su mano no se ha cortado su mano está extendida todavía esa sangre bendito sea Dios esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario todavía está salvando almas todavía está vigente la mano sea Dios esa sangre todavía está fresquecita esa sangre todavía está chorreando la mano sea Dios por eso por eso por eso por eso por eso tan solo un poquito bendito sea Dios yo sería bendito sea Dios con un poquito con un poquito y esa sangre tiene poder cuando nosotros mencionamos la sangre de Cristo el mundo espiritual se atorbe le da vuelta bendito sea Dios porque esa sangre tiene poder alabados sea Dios la sangre de Cristo tiene poder alabados sea Dios esa sangre está vigente esa sangre está vigente que se atorbe a Dios y la verdad Dios pierda que se escucha la sangre de Cristo la sangre de Cristo sí aleluya esa sangre es preciosa no pisoteamos malas a la sangre de Cristo no la pisoteamos yo quiero terminar y voy a leer unos textos léalos conmigo léalos conmigo ¿por qué nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios? ¿por qué? busque primero de Pedro alabados Señor terminando ya mire primero de Pedro 1.18 sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestro Padre no con cosas corruptibles como oro o plata sino la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin manchas sin contaminación aleluya usted no fue a comprar la sangre a precio de oro ni plata usted puede tener los millones que quiera en esta tierra pero su salvación no la puede comprar la única que la compró fue la sangre de Cristo Jesús la pudo el Calvario es la sangre que nos ha comprado a vosotros mire otro texto Efesios alabados y adiós mire Efesios 1.7 mire lo que dice para el alabanza de gloria de su gracia con la cual hizo acepto en el amante en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según la riqueza de su gracia es que la sangre de Cristo por eso le digo el sacrificio de Cristo es muy importante para nosotros y recordarlo siempre porque esa sangre fue la que nosotros nos compró esto no fue con dinero fue con sangre y la sangre del hijo de Dios voy a leer otro texto Hebreos 13 20 mire lo que dice y el Dios de paz que resucitó de los muertos y nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno es que es un pacto eterno usted ha sido rescatado de las tinieblas por la sangre de Cristo para un pacto eterno que vamos a vivir con él esto no es momentáneo esto no es momentáneo Romano 5 9 a la vez del Señor pues mucho más estando ya justificado en su sangre poder ser poder seremos salvos de la ira aleluya y la ira de Dios seremos salvos por su sangre le digo hermanos es que el sacrificio de Cristo nos ha librado a nosotros de muchas cosas y es un sacrificio poderoso el único ya no hay más es el único es el único voy a terminar con Efesios 2 3 mira lo que dice Efesios 2 3 dice él también 2 3 pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo nosotros estábamos nosotros estábamos legísimos legísimos y por eso yo siempre digo nosotros no estábamos ahí porque dice que a los suyos vino más a los suyos no le recibieron pero aquel que dice que lo aceptó como su padre a él si lo recibe aquello lo rechazaron nosotros entramos y tenemos que ser agradecidos yo digo si yo no fuera agradecido yo no estuviera aquí el agradecido tiene que buscar porque estaba lejos y él abrió la puerta y le dijo ven estoy con mis brazos abiertos porque voy a dejar yo a Cristo si él él me rescató yo estaba lejos de él y él me ha acercado a él y que más lindo estar cerca de Dios que más lindo estar cerquita de él cuando estamos cerca de él sabe hermanos y le voy a contar esto el día jueves estamos en el culto en la casa yo siempre digo una cosa el culto sea allá debajo de un palo de mano es culto para Dios sea allá que estemos allá por la calle es culto para Dios y le voy a decir una cosa sentí a Dios que estaba a la par mía y casi yo sentía sus caricias usted no se imagina tan hermoso lo que yo sentí que yo sentía que me estaba abrazando yo lo sentía tan sentía sus caricias una experiencia tan maravillosa que yo no la puedo describir yo creo que los hermanos que estaban ahí escuchaban que yo decía que él estaba a la par mía yo sentía sus caricias sentía que lo tenía a la par mía tan cerca de mí y ahora entiendo que dice que estábamos lejos ahora él nos ha acercado a él ahora ¿por qué me voy a dejar yo de él? ¿por qué voy a dejar de venir a la iglesia? ¿porque usted me pide mal? no vamos a venir ¿sabes por qué? porque el enemigo se enoja porque me acerco más a él cuando nosotros acercamos más a él más adelante el enemigo pero me lo sepa la mano de Cristo yo siento a Cristo cerquita una experiencia que le digo tan maravillosa un mover del Espíritu Santo que le digo hermano que precioso que precioso es eso y cuando yo me recuerdo siempre digo ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? lo hiciste después que los ángeles pero Dios y Dios ha molestido a veces decimos nosotros los ángeles están con él le dicen ellos que alaban están a la parte de él lo están viendo más no sabemos que Dios está con nosotros también él está cerquita de aquel que le gusta alabarse a Dios nosotros estamos cerca de él aleluya ahora está la paz de nosotros el problema es que no nos sentimos porque no nos acercamos a él acercamos a Dios acercamos a él y él se acercará a nosotros le digo una experiencia linda y yo cada vez le digo señor dame nuevas experiencias porque las experiencias de Cristo son maravillosas las experiencias de Cristo eso es precioso usted no se me pide hermano si usted piensa que me va a dejar a mí en la casa porque no hermano y no lo estoy diciendo por mala gloria usted me puede ver feo no me puede hablar usted siga haciendo lo que interesa yo sigo avanzando alabado señor ¿sabe por qué? porque yo he visto el rato perfecto que se llama Cristo Jesús aleluya no voy viendo la izquierda no voy viendo la derecha voy viendo el rato perfecto bendito sea Dios aquel que colgó del madero a ese visto yo y si yo voy con él voy a llegar donde quiero llegar Dios me lo repita dejo el pastor con nosotros gloria a Dios gloria a Dios gloria a Jesús